Estamos en tiempo de veda electoral, tiempo de supuesta reflexión. Durante las campañas del siglo XXI no se habla de propuestas programáticas, plataformas electorales, debates profundos y estratégicos, si es que alguna vez se habló, ¿no? Menos se imaginan si hablaría de temas ambientales, si casi no figuran estos temas en las agendas cotidianas, sería casi un milagro que estos puntos formaran parte de un debate, de una discusión, de un discurso, de un folleto de los candidatos. También sabemos que la mayoría de los seres humanos, aunque parcialmente racionales, votamos más a partir de percepciones, sensaciones, broncas e incluso piel, esas cuestiones de imagen, más allá de los debates que en algún momento en la modernidad se hablaba sobre una opinión pública pensante. Pero lo que sí sabemos, que no existe una sola causa por la cual votamos, porque no hay un solo público, pero sí tenemos claro que tenemos un solo planeta. Un solo planeta que nos cobija, que nos contiene, que nos da vida. Nuestro planeta no sabe de ideologías, no sabe de fronteras, ni de gobiernos circunstanciales, pero sí sufre las consecuencias de todas las políticas aplicadas por el hombre a lo largo de la historia, y sufrirá aquellas decisiones que hipotequen también su futuro. Futuro o no futuro, que también será el nuestro. Busquemos entonces un puente posible. Ascint Rom superficie Baja Busquemos Baja Busquemos Busquemos Noticias Busquemos Baja E us